...que tuvo que ver en estos años, en todo el siglo XX, la solidificación de una proyección artística importante de la danza clásica en Latinoamérica. El epicentro fue Cuba. Maestra Laura Alonso, muchas gracias por estar con nosotros en la revista de La Una. De verdad, es un placer enorme que esté con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme. Bueno, Laura Alonso y la compañera Sara Sánchez, también compañera de Pro Danza, una institución ya en estos momentos desde Cuba. Nos visita en México como parte de una gira importante. Vamos, Ballet Nacional de Cuba es sin duda uno de los pilares, no solamente de ese país, sino de los países latinoamericanos que se abrieron a estas manifestaciones culturales. Y Cuba, lo repito, fue un epicentro importante porque su señora madre, Alicia Alonso, sin duda que fue una exponente importantísima. Y las relaciones con México también fueron muy sólidas en este intercambio. Maestra Laura Alonso, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Platíquenos un poco de esto que traen y que nos ofrece en El León y que tenemos el placer de tener. Con mucho gusto. Pero les quiero hacer una pequeña anécdota. Adelante. Mi tío, Alberto Alonso, mi padre, Fernando Alonso, y mamá, que al casarse con mi padre, con el nombre de Alonso, hablando entre ellos, y yo lo sé porque estaba debajo de la mesa del comedor jugando a las muñecas y oyendo. Si yo, todo el tiempo, hablaban de la diferencia de los americanos, y me refiero a desde Canadá hasta la Patagonia, somos americanos. Que nos movemos diferente, que nuestra actitud ante la vida es diferente, y que entonces era necesario, además, renovar la metodología de ballet para que sea aplicable a nosotros. El modo de movernos nuestro, que es grande, no es chiquito como los europeos. Lo nuestro es grande. Mucho más expresivo. Eso. Entonces, entre mi tío, mi padre y mi mamá, hicieron, papá vio todas las escuelas, la danesa de Bornambil, la inglesa, la rusa de Vaganova, la francesa, la de Petipá, aplicó los nuevos descubrimientos que se usan en el deporte, porque al final el ballet es deporte. Lo aplicó a la danza, y de ahí sale la escuela cubana de ballet. Cuando empieza la escuela cubana de ballet, no había suficientes bailarines. Entonces teníamos minorías mexicanas, que era una minoría de 14, 15 personas. Teníamos minoría argentina, minoría americana, norteamericana, y la mayoría de los cubanos. Les voy a confesar una cosa. Hicimos un viaje de siete meses por los países socialistas. Ay, era tan aburrido, tres días en un tren. Entonces yo iba al compartimiento donde estaban todos los mexicanos. Llegaba y decía, oye, es verdad, él dice que Guanajuato es más lindo que el DF o que Mérida. Pero por fin, ¿cuál de los lugares es más lindo? Y ahí se armaba la guerra de las galaxias. Porque todos discutían de qué lugar de su país era el más lindo. Era de los más divertidos. Eran como varios países en uno, ¿no? Sí, y no había televisión en el tren. Pero lo que sí se notaba es el amor que tienen ustedes por su tierra y el orgullo. Yo creo que una parte importante es que, a pesar de que se volvió, yo creo que parte de un intercambio, bien lo comenta, entre países socialistas, yo creo que al final la gran posibilidad que tiene el arte y que tiene en particular la danza clásica, a través del trabajo que hicieron sus padres, es el poder trascender más allá de los sistemas políticos, ¿no? Y yo creo que ese es un valor impresionante. Porque en Latinoamérica somos una combinación de todo y de nada. Tenemos sistemas que están muy mezclados y aquellos países como Cuba que se asientan en un sistema, logran tener esa capacidad de apertura y también de compartir lo que se está produciendo, ¿no? Es un papel, me parece, no sé si coincida en ese sentido, un papel muy importante en la historia. Estoy de acuerdo. Yo creo que el asunto aquí importante es que, hoy por hoy, la puesta en escena de Drácula, y aquí yo platicaría con Sara, es precisamente la muestra de cómo esto ha trascendido y se mantiene vivo y además con una postura importante para poderlo llevar a varias partes del país. Sara, platicanos un poco de esa parte. Sí, cómo no. Mira, ha sido una gira, todavía nos falta porque estamos casi ya en la mitad. Ha sido muy intensa. Nos esperan varias, varias ciudades y hasta ahora nos ha ido muy bien. La acogida ha sido excelente, el público ha sido adorable, pero además nos han ayudado amigos que tenemos en los lugares, gente que han pasado, bailarines que han pasado, estudiantes de las maestras, profesores que han pasado, todos por la misma Escuela de la Ballet, se han unido a ayudarnos en todo, en lo que necesitamos, desde un plato de comida hasta en un vestuario, vaya, en lo más mínimo. Zapatillas. Zapatillas. Estamos apenas zapatillas. Como se ocupan las zapatillas. Ay, las zapatillas, es que con tantos bailes, las zapatillas se deshacen y estamos desesperados por eso. Y realmente estamos muy contentos, estamos felices con la gira. Y bueno, ya estamos aquí el viernes con doble función, 7 de la tarde y a las 9 y media de la noche en el Manuel Doblado. Estamos haciendo una invitación a las academias de ballet que quisieran visitarnos el viernes a ver la clase magistral que imparten nuestros profesores. Y además, si quieren ver un ensayo, igual, los invitamos al teatro para que asistan siempre tres horas antes de la función. Y además, estamos solicitando o haciendo una convocatoria a una niña que estudie ballet entre la edad de 5 y 8 años para que participe en la puesta de cena con nosotros, en el espectáculo. Muy bien. Para que se integre con nosotros y pueda también participar en todo el espectáculo que tenemos preparado. Que necesita ir con un leotard color carne. Muy bien. Es parte, finalmente, del crecimiento que tiene la compañía, ¿no? Tiene mucha apertura. Platíquenos un poco cómo han trabajado esa parte. Nosotros tenemos 30 bailarines en escena. 30 bailarines que tienen que tener una técnica fuerte. Sí. Porque la exigencia técnica es muy violenta. Que además puedan actuar. Es como caminar la cuerda floja, hacer saltos en esa cuerda floja. No perder la música y además actuar. No, pues, digo, es una labor impresionante. Eso no se adquiere de la noche a la mañana. Sí, mucho trabajo. Entonces, tenemos que nos ayudan el vestuario, un maquillista que hace malabares con el maquillaje. Entonces, la actuación de los muchachos son muy jóvenes. Sí, porque para bailar esto hay que ser muy jóvenes. Si no, no tienen la resistencia. Hay gente que sin bailar nada más quedó tres viajes en guagua y ya les duele la espalda. Entonces, eso conlleva, además, Drácula es una historia de amor. Sí, intensa, muy intensa. Está basada en una historia verdadera. El príncipe Vladimir T.P. Drácul de la Transilvania y héroe de Hungría en la guerra contra los moros. Y esto viene... Esta primera parte está basada en la realidad. Correcto. Ahora, de ahí en adelante, ya es fantasía. Digo, estamos viendo una de las partes de clímax en la historia. Sí, más o menos. Bueno. Y este es nuestro reenco. Este muchacho baila. Que es una maravilla. Es un semillero de talentos el que tiene, ¿no? Sí. Creo que es una parte importante. Digo, la producción de exponentes de la danza que pasan por su escuela maestra, digo, creo que está documentado. Son parte importante en otras compañías dancísticas de otros países. Ay, sí. Tenemos bailarines por todas partes del mundo. Y maestros. Y me da una alegría volverlos a ver. Ya viéndolos desarrollados, plenos. Sí. De acuerdo. Un poco el elegir Drácula cuando ustedes obtienen, vamos, cuando quieren desarrollar sus ideas, sus propios montajes, tienen cierta intensidad. Digo, yo recuerdo algunos videos que tuve la oportunidad de ver de Alicia Alonso. Yo la conocí así porque mi hermana, ella es coreógrafa de danza contemporánea. Dentro de su proceso de exploración, pues, se puso a revisar, a documentarse, a ver la historia. Y evidentemente que una referencia fundamental fue a Alicia Alonso. Y empecé a ver algunos de los montajes. Carmen, por ejemplo, ¿no? Es uno de ellos. Coreografía de mi tío. Exactamente. Que hizo la coreografía para Maya Pletsetskaya y después la hizo para mamá. Diferente. Es la misma, el mismo guión. Sí. Pero los pasos están bastante diferentes. Sí, sí, sí. Para Maya que para... Entonces, un común denominador, por lo que estoy viendo, es las historias con intensidad que comunican desde el movimiento. Claro. Es parte de los requisitos cuando eligen una historia, maestra. Claro. Así mismo es. ¿Cómo deciden? ¿Cuál es ese proceso creativo? Cuéntanos un poco. Bueno, en este caso fui yo. Yo hago el guión. Y lo veo como si tuviera una pantalla. Lo voy viendo. Sí. Y entonces pongo aquí la entrada de tal, aquí la baile de tal. Aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, así. Y entonces se lo doy a un coreógrafo. Escoge la música e inventa. Ahí está el guión. Y ya está todo. Y después tiene que transmitir lo que usted sintió. Tiene que transmitir. No, después me meto en los ensayos y arreglo cosas. Y hago esto y hago lo otro. Siempre interesante conocer los procesos creativos. Pues bueno, yo diría que desafortunadamente podrán estar aquí un solo día. Pero yo creo que es una oportunidad importantísima. Dos funciones, Sara, nos comentabas. Pero volvemos. ¿Volverán a la ciudad de León? No, a Celaya. A Celaya. A Guanajuato. Perfecto. Van a regresar al estado de Guanajuato y en Celaya también importante. En Celaya también hay muy buena, varios jóvenes entusiastas que les gusta la danza. Pues maestra, yo creo que es parte finalmente de la posibilidad que nos da, yo diría, la vida actual de poder viajar, de poder compartir esto. Yo de verdad estoy muy agradecido y muy complacido con que nos haya visitado, que haya hecho esta parada técnica para visitar. Quiero aclararle, mi madre, Alicia Alonso, dirige el ballet nacional de Cuba. Pero Cuba produce tantos bailarines que necesitó, bueno, Cuba tiene de hecho una compañía de ballet en cada provincia. Y La Habana, que es donde estamos, tiene dos, ballet nacional de Cuba y el ballet de Prodanza. Yo dirijo el ballet de Prodanza, que también es de Cuba, obviamente. Sí. Pero es el ballet de Prodanza. Con estas dos grandes instituciones, pues tenemos el placer de tenerlos aquí en México, ¿no? Cada uno con sus puntajes. Que además es muy cómodo porque si a mamá le hace falta algo, me lo piden. Y si a mí me hace falta algo, le digo, mamá. Muy bien. No, pues excelente, yo les quiero agradecer muchísimo. Gracias. Sara, por ahí nos comentaban, hay un pase doble, ¿no? Que estaremos regalando, ¿es correcto? Sí. Sí, un pase doble. Vamos a moverlo en las redes sociales. Para los primeros que digan yo lo quiero, esta es una carrera de reacción. Aquí así lo manejamos así, en las redes sociales. Y pues bueno, por lo pronto yo les quiero agradecer muchísimo, de verdad, que nos hayan visitado. Un placer. Y también me pudieran escribir diciéndome, por fin, ¿qué parte de México es la más bonita? Amelie, sería muy bueno. Vamos a establecerlo así. A ver, antes de que lo vayan a mover en las redes sociales, describan ahí, evidentemente nuestro público es mayoritariamente guanajuatense. ¿Qué le parece si lo modificamos? ¿Qué parte de Guanajuato es más bonita? Que no lo digan ahí. Vale. ¿Va usted visitar, está visitando León, va a visitar Celaya, habrá celayenses que también estén interesados. México así es diverso, maestra. ¿Qué le podemos decir? Sí, yo sé. Es increíble México, es de una belleza, es lindísimo. Sí, la verdad es que... Todo México es lindísimo. Somos muy orgullosos y en Guanajuato también estamos orgullosos de que seamos parte de la escala. Pero bueno, que parte de Guanajuato es la más linda, mira, a ver. De acuerdo. Y ¿dónde está la mejor tienda de zapatos? Nos está poniendo mucho más complejo el asunto. Vamos a manejarlo ahorita a nivel estatal, si les parece. Coloquen en las redes sociales qué municipio, qué pueblo, qué comunidad de Guanajuato es la más linda para todos ustedes y se llevan ese pase doble. Esos son los primeros que nos contestan en las redes sociales a partir de este momento y se llevan ese pase doble. La invitación, hay que reiterarla, por favor, es este viernes. Viernes, 7 de la noche y 9 y media. 9 y media. Excelente. En el Teatro Manuel López. En el Teatro Manuel López. Y el pase, el que se lo gane, puede decir, tiene que decir que se lo ganó por aquí. Exactamente. Y entonces puede ir al escenario y sacarse fotos con los bailarines. Con los bailarines. Correcto. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Muy generosos, de verdad, las cortesías que nos hacen el día de hoy. A todos ustedes, por favor, 19 de octubre, 7 y 30, 7 y 30. 7, 7 y 9 y 30. 7 y 9 y 30. Excelente. Y ahí está la invitación. Maestra Laura Alonso, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Por compartir con su visita. ¿Sí? Y Sara Sánchez. Muchas gracias por invitarnos. Perfecto. Pues ahí tiene la invitación. De verdad, es una oportunidad invaluable de poder ver danza de primera línea, pero sobre todo con esta gran apertura que tienen para los leoneses, para todos los asistentes a la puesta en escena. Y pues, bueno, es realmente un placer tenerlos aquí. Hay que aprovechar la oportunidad. Ver danza, ver teatro, ver música. No nos cansamos de hacer la invitación. Muchísimas gracias, maestra. Placer. Muchas gracias, Sara. Vamos un corte. Regresamos. Gracias.